¿El distrito? ¿El municipio? ¿Qué quedaba en el 33? Un señor regaló eso, eso lo regalaron. ¿En qué año? 1933. ¿Cuántos años se que vivió acá? ¿Ahí es? Más o menos. No es que yo repartía almuerzos en todo esto, aquí todos estos locales había lechería, había carnicería, había donde vendían carne de la una, carne de la otra. ¿Cuándo funcionaba la plaza? ¿Cuándo era plaza? Y eso, todo esto era lleno de mercado. ¿Por qué? Porque no había tanto supermercado. Ahora cuando pusieron la, ¿qué? La alcaldía, no. No, la comisaría que ahí. La comisaría que quedaba ahí donde estaba, Julio. La comisaría. ¿Y sabe que su merced nació aquí, no? No. ¿En qué año llegó? ¿En qué año llegó aquí, Mary? En 1920 y pico. ¿Con toda la familia? Con mi mamá, mi papá, todo. ¿Y ahí qué había? Aquí era una escuela que había entrada por acá y de entrada por abajo. Y era aquí, y había una alberca y eso era lleno de pasto y todo eso. Y salían los de primero, segundo, tercero. Y ahí daban restaurante. Yo me acuerdo que me llegué a esa escuela. Daban restaurante y uno cuando chino, pues se ponía a jugar con las donitas esas de barro chiquitas que vendían y todo eso. Ustedes uno cogía al agua y le echaba a ese oye y decía que esa era la chagua, que esto era no sé qué. Y esta era una carrera. Esta era una carrera. ¿Ustedes sabían que ahí pasaban carros? ¿Y a dónde jugaban ustedes? Adentro. ¿De la escuela? ¿Y aquí arriba dónde es el parque? Ahora, desde que pusieron estos lones. ¿Y dónde es el parque ahora? El parque ahora... ¿Eso parquecito era Loma? Era una vía. Era una carrera. No, pero aquí arriba era Loma. Arriba había casitas. ¿Y había baños? Mire, uno de donde está esa cosa de... ¿El montallantas? El montallantas. Ahí de para allá había baños. ¿Públicos? Públicos. Y uno llegaba y se bañaba y hacía sus necesidades y todo. Más allá donde estaban los baños había un lote. ¿El coso? Que llevaban los animalitos. ¿El coso? Y los tenían ahí. La única casa que no han podido tumbar es la de que estaba... ¿La de Mari? Eso. ¿La única casa que hay aquí en el parque? Porque a este lado vivían, doña Elisa, que era la que vendía los libros. Ahí había juegos de tejo, vendían la comida, todo eso. ¿Eso era más activo? Ahora, por ejemplo, todo eso de la 16 era solo casitas, casitas como un pesebre. ¿Y las tumbaron todas? Lo mismo que cuando hay en las torres. Eso, todas las 16 había una chichería que se llamaba el tanque. Ahí vendían las chichas en esos... ¿cómo lo llamaban? ¿Oye este barro? No. ¿Barriles? Entonces, yo llegué primero que los... Venía en un camión y tenía una llave y entonces en ese tiempo las que vendían chicha iban y compraban y llevaban en los tarros estos de manteca. Me metían un palo a través de eso, era una llave y cargaban. Una pregunta sí es cuesta.